Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Lot en Sodoma, Génesis capítulo 18, los versículos 16 en adelante. Dice así, Sigan guardando el camino del Señor y practicando lo que es justo y recto para que el Señor envíe sobre Abraham lo que le ha prometido. Entonces el Señor le dijo, Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, iré a ver si han consumado su obra según el clamor que ha venido hacia mí. Si no lo sabré. En este capítulo ya hemos mencionado el encuentro que hubo entre los seres que iban allí y Abraham cuando los atendió. Pero vamos a imaginarnos que Dios le dice a Abraham, hay una buena y una mala. Así que bueno, ¿cuál es la buena? Nos interesa la buena, ¿no? Y la buena es que vas a ser padre. La buena es que tu esposa concebirá. La buena es que el hijo de la promesa llegará. Él lo creyó. Es interesante que aquí se le pone más atención y se amplía más la mala. ¿Cuál es la mala? Destruiré a Sodoma y a Gomorra. Y Lot está allí. Y entonces Abraham dice, pero mi sobrino. Y de inmediato empieza algo que nosotros conocemos como interceder por otra persona. Entonces viene Abraham y dice, ahí está mi sobrino, ahí está la esposa, ahí están las hijas. También esas hijas tienen novio. Y me imagino que mi sobrino Lot ha hecho la obra misionera en ese lugar. Así que ha de haber varias conversiones allí. Pero el Señor dice, a ver, si hay 50 justos, destruirías a los 50 juntamente con los injustos. Y Dios dice, no, no lo destruiría. Y dice él, ah, o sea que no los hay. ¿Pero qué tal? 45, 40, 35, 30. Y cada paso que daban era un descuento que Abraham proponía. Y cada paso que daban otro descuento. Entonces dice, no se enoje mi Señor si por último hablo y a lo mejor lo estoy hablando no correctamente, pero si hay 10. Y dice el Señor, si hubieran 10 yo no destruyo esa ciudad, pero no los hay. No los hay. Saben que a esta altura de la historia, Abraham pudo pensar así. Bueno, cada quien elige su destino. Mi sobrino Lot, cuando llegó el momento de dividir las tierras, él se dejó llevar por lo que vio y luego fue poniendo su tienda poco a poco hasta que llegó a esa ciudad. Así que cada quien elige y ya que se fue allí, que vea cómo sale de esta situación. Pudo pensar así, pero no pensó. Él pensó en que su sobrino tenía el temor de Dios. En que las hijas de su sobrino tenían el temor de Dios. Y él pensó, Dios tiene misericordia para sus hijos, aquellos que le creen. Así que él dice, Señor, todavía debe haber una oportunidad. Y Dios dice, bueno, vamos a ir con Lot. Le vamos a explicar. Y si él cree que lo que viene es cierto y quiere salvar su vida, saldrá. El resto de la historia la conocemos nosotros. Esa noche llegaron ellos ahí, se hospedaron. La gente intentó hacer cualquier cosa contra los tres que habían llegado. Y al final vino la destrucción para esas ciudades. Y Lot, la esposa y las hijas, salvaron su vida. Porque obedecieron a la voz de Dios y porque un tío allá también intercedió. ¿Qué tal si hoy intercedes por tus hijos y ustedes, hijos, escuchan la voz de Dios? Hay gracia para nosotros. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.